Música 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 ¡Tú, mi vida, te puedo contigo! ¡Como ti, mi vida, te quiero! ¡Qué maldito te ayudo a ir! ¡Alguien te ayudo a ir! ¡Alguien te ayudo a ir! ¡Alguien te ayudo a ir! ¡A tu te ayudo a ir! ¡Y yo! ¡A mi me ayudo a ir! ¡No te ayudo a ir! Llamando, llorando, llorando, también para olvidarme No te da saber que al final de mi amor yo no quiero atar Solo un amor de castillo, no puedo dejar sin nada Llamando, llorando, también para olvidarme